Varias personas han resultado heridas después de que se produjera una explosión en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí. El atentado ha ocurrido durante la celebración de una ceremonia internacional que conmemoraba el Día del Armisticio. Varios países, entre ellos Francia, asistieron al acto que se desarrollaba en el cementerio para no musulmanes, según el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Es el segundo episodio de violencia registrado en las últimas semanas, después de que un guardia resultara herido en el exterior del consulado francés de la ciudad el 29 de octubre. En una declaración conjunta, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés y otras embajadas han condenado firmemente lo que han calificado como cobarde ataque. No está claro quién ha resultado herido por la bomba. Francia ha recomendado a sus ciudadanos que estén en máxima alerta ante el aumento de las tensiones.